¡NOS VESIDOS! 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 Hace tres años que estamos trabajando en estos tres años he venido muchas veces me intalea casi que nadie sepa y bueno, justo se dio la casualidad que también ya hace 14 o 15 días que estoy aquí trabajando sabíamos de esta idea de que venga Adriana que va a presentar este hermoso libro en la cual nosotros hemos participado en algunos de los casos que menciona este libro siendo el más emblemático para nosotros y el más doloroso la desaparición de Daniel Solano también participó Leandro en el caso Castro que es la tapa del libro Caterin Moscoso así que, bueno la centralidad la tiene ella pero después que ella hable Asunción me gustaría después me lo imaginé en la primaria me imaginé ese momento doloroso cuando se cayó de un alto y se quedó un brazo me imagino el apuro de Asunción y su mamá para enllezarme, para curarme después me lo imaginé bueno salí en cerquita, el micrófono salí en cerquita para que estén muy bien en primer lugar, gracias a los presentes en segundo lugar no para la licenciada nuestro sincero y profundo agradecimiento por haber primero por haber agregado el tema serio en fin felicitarlo por el coraje del tema que trató el coraje por hacer ingreso es la causa del dolor de tantas familias a lo largo y ancho del país como siempre, repito no solamente en Neuquén hay dolor por la muerte injusta de un familiar no solamente hay dolor por la muerte de desapariciones de un familiar el maltrato a la mujer y de el problema de dormir estamos saturados de de esas causas disculpenme el blanqueo que me ocurre y que me pasa a cada momento estoy tratando de dominar y gracias a la licenciada estamos junto con ella en esta reunión y ojalá vengan muchos libros porque yo ruego también este el libro este ayude a eliminar un poquito el exceso que hay en las autoridades la falta de justicia aunque esa disminución tal vez ella va a tener que cambiar de rumbo para sus futuros libros pero va a ser igualmente más que satisfactorio no no en usar libros con estos con estos temas que sean otros más que que no deben vivir otra vez eso es mi agradecimiento a la licenciada a la doctora Heredia hace un momento acaba de decir que hace tres años que tomó la causa y hace pocos días celebramos 19 años de la gente de la desaparición de Sergio entre los tres años que lleva está la causa trabajando la ley se ha adelantado muchísimo con diferencia con diferencia de los otros 16 años dos abogados de por medio más otro en blanco que fue el inicio que no teníamos abogados porque no teníamos quien nos asesora quien nos guía pasaron mucho tiempo y la causa estaba en blanco no había ningún progreso a partir del trabajo de este nuevo dinámico al que yo le puse el nombre la causa está en su estafa final yo no le pregunto a él que hizo o que hizo a quien lo citó o quien declaró eso lo sabe a mí me baja con que me diga que la causa está caminando y más o menos a la altura del tema que está y aproximadamente cuando se va a terminar nada más no le pido nombre ni actuación concreta eso no lo maneja ni de manera que esta palabra espero que sirva para evitar preguntas porque no voy a saber contestarle que hizo quien está citado en ninguna cosa sé que la causa falta poco para cerrar o por lo menos esta primera etapa después vendrán el resto la aparición del cuerpo pero esencialmente espero que ya cierre esta causa y aparezca la culpa nada más te paso la victoria como va la victoria soy una compañera gracias Asunción bueno ¿vamos bien? más cerquita más de frente así agarra mucho mejor bueno perfecto bueno gracias 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 Asunción no corajudo ustedes son los corajudos acá el doctor y los familiares los papás las mamás las hermanas las familias ustedes son el verdadero faro como te puse en la dedicatoria del libro bueno gracias gracias Neuquén gracias Nadia por tanto por todo gracias a los abogados que me convocaron a la familia para la presentación de Desaparecer en Democracia es la tercera o cuarta presentación y me emociona particularmente que sea acá y ahora ¿no? ustedes podrán preguntarse eventualmente cómo nació el libro es mi primer libro es mi tercer hijo dicen que es él los libros son los hijos ¿no? bueno yo tengo mellizos varones y acá viene el libro sí voy a escribir alguno más pero por ahora necesito descansar y en realidad está bien lo que cuenta Asunción porque es verdad que estas situaciones nos acercan con lo peor con lo peor del ser humano ¿no? es lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal lo que primo Levi describió también el horror elevado a su máxima potencia de los campos de concentración la tortura cotidiana en las comisarías los pibes y las pibas que nos faltan pero hubiera sido imposible para mí escribirlo y para ustedes leerlo el libro si no tuviera un costado luminoso y la parte luminosa de desaparecer en democracia es precisamente reconstruir las historias de cada uno de ellos y ellas quiénes eran por qué soñaban qué problemas tenían qué problemas tenían con la ley con el comisario del barrio y luego la lucha de sus familias esas luchas que se van entrelazando tomando a las madres y a las abuelas como ejemplo porque eso está sucediendo ese abrazo de los familiares de ahora con los familiares de antes y encontré en esta investigación que uno tiene la sensación de que cuando decimos desaparecer en democracia estamos hablando en contraposición a la dictadura ¿no? del 76 al 83 sin embargo una de las cosas que aprendí haciendo el libro fue que hubo tortura y desaparición mucho antes del 76 incluso yo encuentro en el libro los primeros desaparecidos tres anarquistas cuyas historias reconstruyó Osvaldo Bayer en los anarquistas expropiadores pero los otros días la autora del prólogo María del Carmen Verdú me hacía acordar que en la semana trágica hubo también desapariciones entonces lo que cabe preguntarse es no, no las fuerzas de seguridad no se hicieron mal hacia la dictadura fue al revés claramente había unas mentes estratégicas en el poder las juntas las máximas autoridades de la dictadura los generales que fueron enjuiciados en aquel juicio histórico pero no fueron ellos los que transformaron en torturadores venían desde antes ya lo había dicho Walsh torturadores y corruptos ¿no? Rodolfo Walsh cuando habla de la secta de la secta del gatillo alegre ¿no? y de ahí viene la expresión gatillo fácil la frase completa es del gatillo alegre y la mano en la lata porque esa bonaerense que tiene desaparecidos a Luciano Arruga y a muchos más también era corrupta mucho antes de la dictadura entonces es un entramado de horror de corrupción de dinero ¿por qué elegí hacerlo? porque sentí que en un país que pudo juzgar que está pudiendo seguir juzgando con todas las limitaciones pero lo hizo y lo sigue haciendo ese genocidio esos esos delitos sistemáticos de lesa humanidad y ese ejemplo en el mundo ustedes saben que la palabra desaparecido en el mundo se dice en castellano por eso precisamente bueno una sociedad que fue que pudo hacer eso no tiene sistematizados los muertos NN en algunas provincias no hay un banco de datos genético y cuando desaparece alguien incluso corriendo no es un instante de la desaparición forzada donde interviene todo el estado como bien explicaba Sergio si alguno de nosotros tenemos un accidente en la calle y no tenemos los documentos podemos desaparecer porque no hay registros entonces algunos analizan bueno un estado burocrático que debe despabilarse sí, sí un estado que no hace todo eso que busca mal y tarde del cual se aprovechan quienes intentan desaparecer un cuerpo porque no podemos tener la ingenuidad de pensar que se trata solamente de negligencia y un poco lo hice también para que existan protocolos específicos para que no dé lo mismo buscar a una persona extraviada que a alguien que lo mataron a golpes como a Sergio Ábalos y después hicieron desaparecer su cuerpo haciendo uso y abuso del poder les puedo contar algunas cosas si quieren no quiero extenderme demasiado que alguien me vaya haciendo si estoy muy largo o se aburro tengo el vicio docente de mirar las caras de mis interlocutores a ver si mis alumnos se aburren y empiezo a cambiar de tema les puedo contar por ejemplo que sin hacerles un spoiler del libro que van a encontrar que la mayoría de los autores de los crímenes son las fuerzas policiales en todo el territorio del país en todos los gobiernos el libro está dividido en capítulos que tienen los nombres de pila de los presidentes y no hay dieta no hay la misma cantidad de desaparecidos proporcionalmente en todos los gobiernos no importa el signo político pero también hay otras fuerzas involucradas el ejército hay un caso de un femicidio Jessica Hoffman perpetrado con el arma que le otorga el ejército a ese a ese femicida el promedio de las víctimas es varones jóvenes de barriadas pobres las policías tienen la maldita costumbre de intentar reclutarlos para cometer delitos pero también se ensaña con aquellos que se rebelan ¿no? el estudiante de periodismo Miguel Bruch no era un ocupa estaba estaba haciendo uso de una casa en La Plata con un permiso precario pero tenían permiso pero ¿qué pasa? los policías de esa zona querían esa casa iban y los hostigaban y los metieron presos y los golpearon y Miguel dijo no, yo voy a hacer la denuncia le costó la vida y la desaparición y hay algunas pocas excepciones el caso de Jorge Julio López testigo de la esa humanidad desaparecido dos veces hay dos policías desaparecidos uno Lucas Muñoz en Bariloche y Arshak Carjañan en la ciudad de Buenos Aires hay un prefecto desaparecido están varias chicas de la trata y hay dos travestis una de ellas Araceli Linares en Comodoro Rivadavia en el año 98 el 30% el libro tiene 218 casos y el 30% de esas cifras como es la situación del caso Ábalos Bru un triste porcentaje y otro hilo conductor que encontré es que en varios casos aparecen represores es decir en el caso por ejemplo de Sebastián Bordón hay identificado como autor del delito de la desaparición del joven estudiante que fue de viajes egresados a Mendoza fue un joven del conurbano casos olvidados también esa fue una idea de hacer el libro traer a la memoria algunos que en su momento fueron banderas y después quedaron en el olvido hay involucrado un represor como lo hay en el caso de la desaparición de Andrés Núñez en La Plata el represor Ponce identificado por Jorge Julio López es parte de la patota que secuestró Andrés Núñez en los años 90 entonces aquella consigna de los 80 desmantelamiento del aparato represivo nos quedó chica hay mucho hay mucho residuo a mí me pareció importante también avanzar más allá de los uniformes como les decía recién evaluar las responsabilidades en los despachos de los jueces de los fiscales en las morgues yo trabajé mucho periodísticamente en Página el caso de Luciano Arruga Vanessa Orieta todavía trabajaba en un call center cuando me vino a ver hacía dos meses que Luciano estaba desaparecido y publicamos en un medio nacional la primera entrevista pero había algo yo se conozco muy bien ese caso esa historia no hay que hablar tanto de casos porque detrás de cada caso hay una historia de vida hay un dato que yo desconocía del caso de Luciano de la historia de Luciano el perito forense que hizo la autopsia lo describió como un joven perdón como una persona caucásica de 25 a 35 años Luciano Arruga tenía 17 y era monochos ni lo miró y así es hay una justicia de clase hay una fiscalía que no miran hay peritos que ni siquiera tocan un cadáver en el y prefieren pedirle a un policía que ponga las dueñas de la tila claro cómo van a encontrar hoy por hoy en Argentina la policía si se le va la mano puede desaparecer fácilmente un cadáver en cualquier cementerio porque no hay registro de NN entonces de ahí de esas indignaciones que nació este libro y el poder político y el poder de algunos operadores mediáticos también pero el poder político porque todo esto no sería posible si no estuviera el poder político y les voy a dar un ejemplo cuando con sus también con sus pros y sus contras el ministro Arlañán anunció una de las purgas una de las despidos en masa de un montón de policías que tenían prontuarios de corrupción de violencia institucional llamada violencia institucional nosotros preferimos referirnos a represión estatal ese mismo día eran un montón eran como 3.000 recibieron en el ministerio las llamadas de 47 intendentes del conurbano que le pedían que no lo hicieran porque los intendentes del conurbano los varones del conurbano querían a esa policía corrupta y desaparecedora y torturadora ahí está el problema yo a veces hago un parangón cuando hablo del libro con el fenómeno de los barras pasa algo en una cancha todo el mundo se indigna varios titulares y luego se olvida todo y cierto sector de la burocracia sindical con sus patotas nada de eso sobreviviría si no fuera funcional a cierta forma de hacer política entonces que no se rasguen las vestiduras los políticos en campaña porque hay ahí una clara clarísima para mi responsabilidad y en el libro van a encontrar otros ejemplos algunos divertidos pero patéticos como los que yo le contaba en un café previo a Sergio por ejemplo respecto de la protección que tenía la patota de Checolax cuando estaba preso en Marcos Paz directamente el propio servicio penitenciario a todos los represores del famoso pabellón de Lesa les permitían tener teléfonos disponibles computadoras sus visitas no eran requisadas claro otra que desaparece podían haber plenado un golpe de estado con las libertades que tenían pero hizo falta hacer dos allanamientos porque en el primero les avisaron voy cerrando y voy cerrando volviendo a Sergio que desapareció 14 de junio de 2003 porque durante los últimos 40 años de gobiernos democráticos en el mes de junio también desapareció Atahualpa Binaya en 2008 Carlos Painevil en 2012 Octavio Romero en 2011 ¿saben que Octavio Romero pertenecía a la prefectura? y se había como se dice ahora había salido del placar él era gay era homosexual y había salido del matrimonio igualitario y él se quería casar bueno lo anunció entre sus compañeros empezaron empezó el hostigamiento las pintadas en los baños un día desapareció y a los tres días apareció en el río flotando todavía hoy están reclamando también un junio pero en 2012 desapareció Luis Chiarelli en La Rioja un integrante del pueblo originario porque trabajamos aparte todos los integrantes desaparecidos de pueblos originarios en este libro Miguel Fernández en 2012 Oscar Buñez en Río Grande Tierra del Fuego a partir del libro me contactó por las redes su esposa y le debo un libro en 2004 Jaime Rocha en 2001 Pablo Benítez en 2001 José Luis Silva en el 94 Martín Basualdo y Héctor Gómez en Entre Ríos los jovencitos en el 94 Pedro Brandán en Santiago del Estero en el 92 y Rubén Calero en Paraná en 1991 son los desaparecidos de junio de todos estos años este libro también al igual que este impulso del caso nació en pandemia me congratuló que la gente de prensa del editorial me dijera en Neuquén se conoce el caso Ábalos los jóvenes el encargado de prensa Fernando Grobelli es un chico muy joven conoce gente de todas partes y me dijo algunos de mis amigos me dicen no a ese lugar no vamos porque ahí desaparecieron a Sergio wow es importante entonces algo algo ha hecho bien esta sociedad si tiene eso porque eso es lo que vale todo lo que podamos reclamar lo que vale es eso cuando los pibes saben que ahí se chuparon a uno de ellos y hace mucho tiempo hace 19 años ojalá que el pueblo hable en esta nueva etapa crucial que comienza así como sabe que no tiene que ir ahí que ahora no calle más nadie en este caso eso termina de esclarecer de una vez gracias una vez más gracias por todo por tanto amor y como dice la escritora Liliana Hecker los libros una vez que fueron publicados hacen su propio camino yo estoy feliz de seguir el camino por el cual me está llevando desaparecer en democracia y mi objetivo es entregarlo en mano a cada una de las familias de todos los desaparecidos y desaparecidas gracias estoy como dice en vivo esto es en vivo mejor cerro pregunta si está en vivo con mi falta de práctica ante el micrófono por un momento por un momento me olvidé de algo que siempre me preguntan la gente en cualquier lugar en la calle en la reunión de donde saco fuerza para seguir esta lucha y a todos los repito ya y a todos los repito ya de protección política de un poderoso se habló de varias pistas ustedes conocen las prostitutas VIP y muchas cosas más yo lo definía es el señor dueño de las palmas como un garca de poca monta lugar donde abusaban de menores una señorita que llamamos a declarar se sentó la vimos muy nerviosa un momento yo le pregunté porque senté nerviosa y ella me dijo yo trabajaba cuando era joven era bonita y no me quiero acordar de esa época ella estuvo esa noche ahí cuando entró Sergio me mandaban a bailar me ponían vestido corto me proveían de cocaína me daban cocaína a los muchachos para que ella haga su trabajo porque era un lugar para recaudar para recaudar dinero como todo empresario yo le quiero contar un detalle el señor Sesnich que hoy creo que trabaja en la municipalidad el yerno del dueño de Pedro Nardatone él hizo un escrito a la municipalidad de Aguaray para que le habiliten ese antro nunca tuvo un empleado en blanco y él puso la tengo a la nota que él se garantizaba en la declaración de derecho humano de Francia de Bogotá de todos lados porque él dijo que los neuquinos tenían que tener un lugar así para divertirse que el divertirse eran derechos humanos eso puso el señor ahí en la nota fíjense que la municipalidad le decía que no no vamos a habilitar le decía la municipalidad este señor hizo un amparo judicial y la justicia dijo no, no hay que me voy a cautelar lo habilitamos nosotros dimos un dato fundamental por ahí hablamos nosotros dijimos el año pasado en un mensaje público que los militares que estaban esa noche haciendo la seguridad interna no lo podían hacer por ley la ley lo prohibió yo me pregunto pasaron 19 años 17 años 18 para que sepan un dato legal nadie lo sabía nadie ya el solo hecho de que los militares estén esa noche era ilegal ahora no lo sabían porque bueno también el pueblo la gente la ley es conocida no se puede alegar ignorancia de derechos bueno dio vuelta a la causa ese dato abrió los ojos otro yo grande que se cometió nosotros tuvimos problemas en esa época porque le voy a decir una cosa a usted como todo estado encubridor y dilatador a nosotros cuando ya estamos a punto de juzgar a los asesinos de Daniel Solano brillantemente la justicia rionegrina saca un dictamen y dice en base al caso Ábalos el caso Solano es de la justicia federal y nosotros dijimos no tenemos que seguir como homicidio para que haya justicia fuimos a la corte y la corte nos dio la razón ahora bien los defensores de la teoría de la desaparición no aplicaron ese criterio para investigar el caso Ábalos lo siguieron investigando como homicidio por eso se siguieron 17 pistas cuando lo único lo único que había que demostrar en el caso Ábalos era que el chico entró y que el chico no salió eso era todo se tejieron hipótesis del famoso casero los cerebros de Neuquén ¿qué pasó con ese casero? se cortó la cámara no se cortó miles de teoría la hemos resuelto porque yo soy de esa época del VHF yo veía películas en el casero entonces prueba fundamental al alterar al eliminar la prueba ya está otra prueba que adulteraron de niño señores de niño el famoso libro de los policías otras teorías con el libro de la policía una semana antes de que desaparezca Ábalos le invito leer los diarios una mujer fue salvajemente golpeada fue un escándalo público y los señores del boliche hicieron una defensa pública de ese caso en dos aspectos el casete que tenían grabado y el libro y cuando desaparece Ábalos la semana ya no había casete o sea servía el casete para defenderse una semana antes pero no estaba el casete para la semana siguiente era muy fácil si yo hubiera sido abogado de esos señores salir del problema se salía del problema diciendo todos nosotros los vimos salir a Ábalos por lo tanto el problema no fue acá no fue acá dentro por eso es que plantan a una testigo una señora que era pareja de otra señora que dice yo fui a las 5 de la mañana estacioné mi auto y vino Ábalos y me dijo vos sos taxista este si no ay que lástima ya me voy entonces ahí saltó la pista de que Ábalos se había ido resulta que la señora que paró el auto era la que le vendía los diarios a Pedro Navardón a las 5 de la mañana le fue a venir el diario entonces y por qué por qué el boliche no hizo la defensa de que Ábalos salió por la puerta porque estaba grabado en las cámaras entonces estos señores dijeron bueno que problema que tenemos no vamos a poder sacar en el futuro que el joven entró entonces ahí nacen las teorías de lo que pasó adentro la viuda negra lo asaltaron o sea el boliche dijo bueno si descubren que entró que no no seamos nosotros algo le pasó bueno entonces nosotros logramos probar que el joven entró y logramos probar que el joven no salió así que estamos en época definitoria donde se trabajó muy bien entonces yo no pude salir a defenestrar a un juez federal porque no soy de acá porque yo no me refiero a las cosas que habrá hecho bien o habrá hecho mal no sé yo estoy para este caso se trabajó muy bien se hizo lugar a todos los pedidos de la querella nosotros interrogamos de otra manera yo le voy a contar cómo se interrogaba antes hola hola ¿quién sos vos? yo soy Carracedo su oficial muy bien Carracedo ¿usted qué vio esa noche? nada ¿no vio nada? no fue la mejor noche de nuestra vida bueno hasta luego Carracedo hasta luego ¿lo hizo así? firme acá así así se interrogó a todos ¿vos qué viste? no yo no vi nada fue la mejor noche así todos todos los testigos así claro ¿cómo van a descubrir? entonces ¿qué descubrimos nosotros? igual que el caso porque acá no hay nada nuevo mire señores es muy fácil descubrir un caso hay que saber en un caso a quién se encubre el que se encubre es el responsable entonces todo todo el personal del caso Ávalo fue enseñado a qué declarar nosotros hicimos una reconstrucción que no se hizo nunca en 19 años hicimos el boliche y dijimos en la puerta estaba este 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 en la barra 1 estaba no sé si alguien fue acá en la barra 1 estaba este 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 acá abajo estaba un nava copa acá estaba en esta barra estaba esta 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 acá estaba este acá estaba este acá estaba el di yo ok entonces dijimos este lo vio 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 y se pudo reconstruir quiénes estaban esa noche y que descubrimos que había algunos que estaban y que los ocultaron yo una vez dije nosotros hicimos una película bastante mediocre pero nosotros dijimos cuando la verdad llega la verdad viene y en un caso penal se busca la verdad real no la verdad formal porque está en juego la libertad de la gente tenemos que buscar la verdad entonces estamos muy muy contentos porque supimos todo lo que es Ábalos Sergio de Picún llegó esa noche hizo fila para entrar y fue y fue reconocido por otra joven de 16 años de Picún se llama Jessica Beatriz Sánchez ella dijo en la declaración lo vi a Sergio y lo vi a Pini después de 19 años pudimos saber quién es Pini cuando fui ahora a Picún entonces yo ya tengo una persona que lo vio además de los relatos de los amigos que entró con él no se sabía bien yo he visto un artículo periodístico las horas a qué hora entró Ábalos no se sabía sí lo sabemos entró a las 3 y 10 minutos ¿por qué? porque uno de ellos había cumplido años ese día dos días entonces había una promoción del boriche que los que cumplían el año entraban gratis cuando ellos llegaron a las 3 para entrar le dijeron lo lamento tiene que pagar porque se cortó la habilitación para los cumpleaños a los 3 o sea que ya sabemos exactamente que entró a las 3 ya sabemos el tiempo que estuvo sabemos todo entonces no quiero decir más nada pero nada se puede ocultar y los trabajos no quedan inconclusos señores lo que no lo hace uno lo hace otro pero nada queda inconcluso nosotros estamos muy satisfechos muy no muy terriblemente satisfechos hemos encontrado informes psicológicos donde decían es imposible que Sergio Ábalos se vaya por su cuenta imposible entonces hemos encontrado pruebas que estaban ahí 18 años 19 años guardadas entonces se ha logrado conectar todo todo se ha logrado conectar por eso que yo ya salió publicado en todos lados ahora todos dicen el crimen se cometió dentro de las palmas ya nadie lo duda está publicado en todos lados no hay duda no hay duda nadie duda está ahí adentro ahí se cometió no hay dudas ¿qué pasó con Solano? al papá decía no se fue a Neuquén claro Solano se fue a Neuquén pero dejó el bolso con los documentos miren a mí se me atacó se me dijo yo digo y con el perdón de Dios me hago mal yo sacaría el nombre de Sergio Ábalos de esa universidad de esa de esa residencia pero no lo dije atacando a la universidad ese día dos delegados que estaban en la residencia y no estoy atacando a los estudiantes por favor entiendan bien esos delegados supieron sábado a la mañana que Sergio Ábalos había desaparecido este señor que está acá un padre amoroso que esperaba a su hijo para el día del padre llamó el sábado a la mañana a la residencia le cuento otra anécdota nadie en la residencia fue llamado a declarar él llamó ¿qué pasa que mi hijo no viene? yo no espero mañana para para el día del padre llamó a la tarde llamó el domingo llamó el lunes la denuncia se hizo el martes lo interrogamos a los dos delegados y no tenían 18 años como ábalos eran bastante uno de ellos me dijo yo era antisocial pero era delegado sí pero era antisocial no tenía trato era antisocial pero era delegado querido entonces si quieren que nosotros con nuestro trabajo contemos parte de la verdad y no yo voy a contar toda mira en la residencia había ilegales o sea había gente que vivía pero nadie sabía que vivía y si pasaba algo a ese que vivía y que no vivía o sea había gente que vivía pero no vivía no era legal entonces fue un cúmulo de causas en ese momento nadie estaba amenazado no estoy echando culpas estoy diciendo que se tiene que analizar todo para saber qué pasó porque si no se le echa la culpa ah no Ábalo se fue todo el mundo decía que Ábalo se había ido de pachanga era más fácil no se fue iba a andar con alguna piba por ahí lo que dicen en los 218 casos bueno así fue Castillo Moscoso no estaba con un novio bueno entonces Sergio Ábalo Solano andaba también en las grutas le decía al padre todo de joda todo de joda no no el chico no era Sergio Ábalo era un ser extraordinario estudioso excelente alumno nosotros nos encontró en su cuadernito el certificado del secundario 850 de promedio todos los parciales aprobados porque era un chico que no quería perder la residencia tenía que aprobar y aprobó todo no sé pero se puso en duda mire esto lo digo con mucho dolor le dije a ustedes cuál era la pregunta al personal de seguridad a todo el personal de seguridad que se entrevistó policías eran tres la pregunta le voy a contar una nota ella es licenciada y habrá algunos psicólogos acá le voy a contar cómo era el interrogatorio que envió la policía a Picún y ese interrogatorio se lo hicieron a la esposa de don Asunción Margarita el interrogatorio decía así ese interrogatorio fue a los profesores a los directores a todo el mundo ¿saben lo que decía el interrogatorio? Sergio Ábalo Sergio Ábalo ¿usted sabe si Sergio Ábalo se quiso suicidar? ¿usted sabe si Sergio Ábalo tiene novio? ¿usted sabe si Sergio? eso le preguntaban a la madre de Sergio Ábalo le voy a contar otra cosa la policía presentaba informes hoy se hizo marcha en Picún en el enfoque salió Asunción Ábalo a los 10 minutos de la marcha estacionó un R-12 modelo pipipipipi se hacía informe de las marchas no se hacía informe del boliche Las Palmas no hoy se hizo una manifestación en la universidad habló Pablo habló Nadia habló este habló y el otro habló se hacía seguimiento de la gente que apoyaba a la marcha el cortaje de la directora de la universidad pero nadie hacía informes sobre el lugar de donde desapareció nosotros vamos a dar a conocer todo va a ser un caso público se ha trabajado muy bien están escuchando mejor hola vos sos Juan Pepe te habla Sergio Heredia que raro nunca me imaginé que un abogado me llame del caso si, si, te llamo vos que eres en ese momento sabemos que vos eras estudiante fuera del directivo fuera del directivo te vimos por televisión no, dijiste cosa muy importante te necesitamos el testigo silencio de radio doctor doctor, creo que no tengo tiempo yo tampoco no, pero le quiero decir otra cosa ahora que estoy haciendo memoria a ver yo entre el año al otro año que desapareció Sergio no importa pero yo te veía en todos lados dando discurso ¿sabes una cosa doctor? si, decime querido le tengo temor a la fuerza de seguridad ah y yo no y yo no le tengo entonces se han cometido error entonces miren yo he hablado con ellos yo no soy abogado especialista en esto pero cuando yo agarré el caso Solano mi vida personal entró en una bruma y lo único que yo veía era Walberto y el caso Solano porque no sé yo me fui 5 años bueno con el caso Ávalo estamos en la misma bruma y vemos el caso pero la bruma también es salir de los entornos salir de los entornos de los obstáculos que todos con buena fe yo soy un agradecido a toda la gente que acompañó a Asunción soy un agradecido nosotros no atacamos a nadie porque al contrario nosotros venimos a cerrar una etapa pero soy agradecido a la gente que estuvo del primer día que lo acompañó que luchó que sufrió que la persiguieron pero eso obviamente lo reconozco nosotros venimos al último pero hemos venido a colaborar yo todos estos días estuve viajando fui a lugares de 5 grados coseros buscando pruebas y estamos contentos estamos muy muy agradecidos de poder dar una respuesta a Asunción y que él tenga paz y lo hacemos por 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 Hualberto cuando cuando murió Hualberto murió en pleno juicio yo lo enterré al Hualberto yo fui el primero que lo vio muerto yo lo llevé a él al hospital fui el primero que anunció su muerte nosotros lo estábamos enterrando y yo estaba en la escribanía firmando los poderes del padre de él para reemplazar un juicio y lo terminé de enterrar y viajé para Choele. Él, él, él reemplazó a Walberto en un juicio. Se sentaba con su mochilita y nosotros con Leandro lo veíamos a él. Y Leandro contó una anécdota que tuvimos con él. Él entró con un cuchillo, en la mochila, un cuchillito eso. Y se armó un lio, va, presidente, usted, el arma, y bueno. Y ahí yo le cuento que él iba con una mochila, lo llevamos a Choele y ahí le dijimos que no, que no podíamos aceptar el caso y le dije, confía en su abogado y confía en la...